Obvio que sí, gente, su misa dice aquí, oh my God, sus, ¿saben qué me da risa? Que digan su misa y justamente estoy hablando de algo muy sospechoso, no, sus, sus misa, ¿entienden? De verdad, no me dejen de seguir, de verdad, de verdad, les prometo, les prometo que de verdad no vuelvo a hacer un chiste malo, o sea, de verdad, no se vayan, por favor, no se vayan, no se vayan, no se vayan, acabo de volver, estoy todavía, estoy todavía, no, no, no,